Música Virgencita de Huachana de mi pueblo santiagueño Bendice tu leño el camino del amor Que todo comenzante que se acerque con confianza Vuelva con fe y esperanza por un mañana mejor Si es que vuelvo otro día para darte las gracias Renovada la esperanza reconquistando la fe Perea las pistas de los caimes para seguir celebrando Y de vez en cuando viva Huachana de mi pueblo Música 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 Música